Estas son las costumbres de los chumbivircanos Y llega con cariño una linda mujer que canta y encanta Desde mi tierra linda, mi pera flores Con cariño para ti Aquí está Anabel Gajerco Y con tu pasión Pelómano de Chumbivirca Con la mandodina y guitarra De Guildo Mendoza Sí, 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 sí Chumbivircano que me quieras Que me quieras como soy Borilazo que me quieras Que me quieras como soy Saca tu sombrerizo para saludar Saca tu yachulú para saludar Guailia tía, guailia, guailia, guailia Guailia, 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 guailia Guailía tía, guailía, guailía, guailía Y un vivita no que me quiera, que me quiera tal como soy Y no por mi apariencia Anabel, solamente está pidiendo que la quieran como es ella Y nada más ¿Y dónde está mi gente enamorada? ¡La chumbivirca! ¡Como dice! Fueron tus ojos negros los que me flecharon Fueron tus ojos negros los que me flecharon ¡Ay, chumbivirca! ¡No! ¡Guailía! ¡Guailía! Fueron tus ojos negros los que me flecharon ¡Ay, chumbivirca! ¡No! ¡Guailía! 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 ¡Me grabación! ¡Cabanilla Records! ¡Víctor Cabana!